El remate al PNAC, Clavio Bieler, nada puede hacer a Andújar, el goleador, el Taka Bieler, pone el partido 1-0, 1-1 en el global, muy bien pateado, la pelota por un lado, el arquero para el otro, 1-0. Fue una jugada insólita y raro en estudiantes que dejan picar la pelota y Bieler no se lo piensa, mete el segundo gol, doblete para el Taka, miren como realmente insólito, como deja picar la pelota a la defensa de un lateral, que te haga un gol de lateral a estudiantes es gravísimo, cuando la vea Andújar ya está adentro, va el lateral, pica la pelota, Bieler, la para de pecho, adentro.